Por tres meses. Con esta visa humanitaria, Alejandra Ruiz viajará a Estados Unidos y comienza el doloroso reencuentro con su hija Ana Fernanda Basaldúa, a quien hallaron muerte en el fuerte Forhut. La mamá de la soldado dice que tiene muy claro que no solo va a velar el cuerpo de Ana Fernanda, sino exigir explicaciones. ¿Vas a querer tú ir al lugar donde pasó? Yo voy en plan de yo también entender y de yo apaciguar mi corazón y mi mente. Y yo creo que yo tengo derecho de saber absolutamente todo y recorrer todos los lugares donde mi hija estuvo. La mamá de Ana Fernanda quiere visitar su habitación en la base, el lugar donde presuntamente se suicidó. Quiere saber cómo murió, hablar con los superiores del ejército, platicar con los amigos soldados de su hija. Obvio que tengo coraje, obvio que pasan muchas emociones por mi cuerpo, por mis sentimientos también. La hermana de la soldado, Natalie, ya renovó su pasaporte en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México y también viajará con su mamá este fin de semana de Morelia a Long Beach, California. Para ella también es un momento demoledor. La familia de Ana Fernanda deja la Ciudad de México este viernes y viaja a Tacámbaro, Michoacán, donde se va a despedir de los abuelos y su pueblo. La hermana de Alejandra dice que la ve fuerte, pero no ha parado de llorar por su hija. Siempre tiene sus crisis y es ahí donde tiene que sentir todo el apoyo de la familia. La familia de Ana Fernanda se prepara para un proceso largo y doloroso, primero en Long Beach con los servicios fúnebres, luego la base Forhut, donde será el memorial y finalmente Tacámbaro, donde van a depositar sus restos. En la Ciudad de México, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. La familia de Ana Fernanda